El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar La vida del Santo de hoy, 10 de octubre, nos muestra que cuando Dios interviene y encuentra una persona generosa y disponible, se realizan grandes cosas. Daniel Comboni nace en Limones, Sulgarda, Brescia, Italia, el 15 de marzo del año 1831. La pobreza de la familia empuja a Daniel a dejar el pueblo para ir a la escuela a Verona, en el instituto fundado por el sacerdote Don Nicola Massa, para jóvenes prometedores pero sin recursos. Durante estos años pasados en Verona, Daniel descubre su vocación sacerdotal, cursa los estudios de filosofía y teología y sobre todo se abre la misión de África Central, atraído por el testimonio de los primeros misioneros del instituto Massa que vuelven del continente africano. En 1854, Daniel Comboni es ordenado sacerdote y tres años después parte para la misión de África junto a otros cinco misioneros. Después de cuatro meses de viaje, el grupo de misioneros del que forma parte Comboni llega a Hartún, la capital de Sudán. El impacto con la realidad africana es muy fuerte. Daniel se da cuenta enseguida de las dificultades que la nueva misión comporta, fatigas, clima insoportable, enfermedades, muerte de numerosos y jóvenes compañeros misioneros, pobreza de la gente abandonada a sí misma. Todo ello empuja a Comboni a ir hacia adelante y a no aflojar en la tarea que ha iniciado con tanto entusiasmo. Desde la misión de Santa Cruz, escribe a sus padres, tendremos que fatigarnos, sudar, morir, pero al pensar que se suda y se muere por amor de Jesucristo y la salvación de las almas más abandonadas de este mundo, encuentro el consuelo necesario para no desistir en esta gran empresa. En medio de muchas dificultades e incomprensiones, Daniel Comboni intuye que la sociedad europea y la iglesia deben tomar más en serio la misión de África Central. Para lograrlo, se dedica con todas sus fuerzas a la animación misionera por toda Europa, pidiendo ayudas espirituales y materiales para la misión africana. Durante los años 1877 a 1878, Comboni sufre en el cuerpo y en el espíritu, junto con sus misioneros, las consecuencias de una sequía sin procedente en Sudán que diezma la población local, agota al personal misionero y bloquea la actividad evangelizadora. En el año 1880, Comboni vuelve a África por octava y última vez, para estar al lado de sus misioneros, con el entusiasmo de siempre y decidido a continuar la lucha contra la esclavitud y a consolidar la actividad misionera. Un año más tarde, puesto a prueba por el cansancio, la muerte reciente de varios de sus colaboradores y la amargura causada por acusaciones infundadas, Comboni cae enfermo. El 10 de octubre del año 1881, a los 50 años de edad, marcado por la cruz que nunca lo ha abandonado como fiel y amada esposa, muere en Jartún, en medio de su gente, consciente de que su obra misionera no morirá. Yo muero, exclama, pero mi obra no morirá. El 17 de marzo de 1996, es beatificado por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro de Roma, y el día 5 de octubre del año 2003, es canonizado por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro de Roma. También en este día 10 de octubre, la iglesia recuerda a San Servonio y San Paulino de York.